Arauca se viste de fiesta, gran concierto navideño 2019 Disfruta con tu familia de las fabulosas orquestas Sarabanda Show Internacional Y 1A Para rodear y bailar este fin de año Y las presentaciones musicales de los nuevos artistas del momento Rock Palada Pop Vallenato Música popular Y por supuesto, su majestad, el Coropo Gran concierto navideño este 20 de diciembre a partir de las 4 de la tarde En la nueva concha justica Carmentea Ubicada en el Caño Córdoba con Avenida Ciudad de Arauca Invitan Gobernación de Arauca y la Casa Departamental de la Cultura Humanizando el Desarrollo Y la Defensoría del Pueblo Regional Arauca se ofreció para ser mediador ante el grupo Al margen de la ley para que liberen al tesorero de la Gobernación de Arauca, Eider Colina Ruiz También debo a conocer que en esta región del país se encuentran secuestradas más personas La Defensoría del Pueblo Regional Arauca rechazó el secuestro del tesorero de la Gobernación de Arauca, Eider Colina Ruiz Y a la vez se ofreció como mediador ante este grupo ilegal que tiene secuestrado al funcionario La Defensoría del Pueblo se ha pronunciado a nivel nacional y claro rechaza este acto cruel en el que se priva injustamente de la libertad de una persona En este tiempo nos solidaríamos con su familia, con la Gobernación y con toda la sociedad Por esta retención o este secuestro del señor Colina que además es un servidor público Pero además la Defensoría del Pueblo ha ofrecido sus buenos oficios de mediación y facilitación Para que este ciudadano pueda retornar a la libertad El Defensor del Pueblo Regional Arauca, Jason Mariño, le hizo un llamado al grupo al margen de la ley Que secuestró al funcionario para que le respete la vida El llamado de la Defensoría es que le respeten la vida, le respeten su integridad Pero también que pronto pueda retornar a la libertad E insisto, ofrecemos nuestros buenos oficios para facilitar el regreso a la libertad del señor Eider Colina El jefe del Ministerio Público manifestó que en el Departamento de Arauca también se encuentran otras dos personas secuestradas Tenemos conocimiento de que por lo menos habría dos personas más Es decir, serían tres personas las que están privadas ilegalmente de su libertad Y al parecer en manos de grupos organizados al margen de la ley El caso de una mujer en el municipio de Saravena y de un militar en el municipio de Arauquita Para ellos también pedimos el respeto de la vida, respeto de su integridad Y que ojalá para esta Navidad puedan retornar a la libertad y estar en el seno de su hogar La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca sigue la espera a que las disidencias de la FARC Inicien el proceso de la liberación del tesorero de la Gobernación de Arauca, Eider Colina Ruiz